Mirad que curioso, ves este graffiti y dices, no tiene sentido. Pero sin embargo, si coges un poquito de distancia, juega con la perspectiva y ahí ya tiene sentido. Nos encontramos en Stavanger, una de las ciudades más bonitas de todo Noruega y vamos a ver qué se puede hacer en un día. Y para empezar la visita y conocer bien la historia de Stavanger, lo que hemos hecho es acercarnos justo a la zona que está al lado del puerto, porque aquí es donde se encuentran las típicas casas de madera. El barrio de Gamle es uno de los pueblos de casas de madera mejor conservados del norte de Europa y era históricamente la zona donde vivían los pescadores de la ciudad. Las más de 150 casas están pintadas todas de color blanco y fueron construidas entre los siglos XVII y XVIII. En la zona más cercana al mar, las casas son más pequeñas, pero a medida que subes la ladera, las casas empiezan a ser más grandes. Esto era porque tenían más dinero e iban construyendo cada vez más alto, donde había más espacio y las vistas mejoraban. La cuarta ciudad más poblada de Noruega ha vivido siempre de cara al mar, gracias a tener un puerto libre de icebergs y ser el más próximo a Inglaterra. Era el lugar perfecto para el comercio y para que se instalaran astilleros donde era posible reparar los barcos antes de hacer las grandes tabasías. Pero si por algo era famoso Stavanger, era por su pesca de arenques y sobre todo por las conservas, que han sido uno de los motores económicos de la ciudad durante el siglo XVII. Salimos del casco antiguo, la parte más tradicional, cruzamos el puerto y nos encontramos una de las zonas más bonitas y coloridas de todo Stavanger. Esta vanger es famosa a nivel mundial por uno de los trekking más impresionantes que se pueden hacer en Noruega. Estamos hablando de la subida al púlpito o preikestolen, para llegar hay que hacer un trekking de varias horas o tienes otra opción que es cogerte un crucero que va por la parte debajo del fiordo y lo puedes ver a lo alto. Este es el crucero, está durante todo el año, lo que pasa es que en invierno, que es cuando estamos nosotros, los lunes y los martes no se puede hacer y por desgracia estamos a lunes, así que no os lo vamos a poder enseñar. En verano este crucero se hace tres veces al día y durante todos los días de la semana, por lo que no hay ningún problema, pero en invierno tiene otros horarios, como todo en Noruega. Así que, ya que como no vamos a poder enseñaroslo, vamos a seguir con nuestra visita por la ciudad y vamos a enseñaros uno de los museos más curiosos que hay en todo Noruega. Es un museo muy especial, quizá único en el mundo. Cuando hablamos de que Noruega es un país realmente rico y con los precios muy altos, es todo gracias al petróleo. Y por eso nos hemos venido al museo del petróleo, que es un museo muy especial, que probablemente sea de los pocos que hay en el mundo. Este museo está compuesto por varias salas, donde se pueden ver los diferentes procesos que requiere la extracción del petróleo, las plantas que se montan para extraerlo, los barcos que se usan para transportarlo, y todo tipo de elementos que están relacionados con la extracción del petróleo aquí en Noruega. Así que, como es un museo muy único y que no te lo puedes encontrar en muchas partes del mundo, vamos a dar una vuelta y lo vemos un poco. Es curioso pensar que si no existieran este tipo de plantas extractoras, nuestra vida sería radicalmente diferente. Noruega es un país muy famoso por el respeto que tiene a la naturaleza, y un sitio donde se ve muy bien es este parque, que está todo construido con materiales reciclados. Está justo al lado del museo del petróleo, no es una visita imprescindible en Stavanger, no es el sitio más bonito, pero es un reflejo de la cultura de Noruega. Así que, nos vamos a la siguiente parada. Una visita obligada en esta ciudad es hacer un recorrido por los grafitis. Está toda la ciudad llena de grafitis, y esto es porque hay un festival que se hace todos los años, como en septiembre, en el que los artistas, de hecho vienen artistas de todo el mundo, pueden pintar zonas de la ciudad. No puedes pintar en cualquier zona, evidentemente tienes que pintar en las zonas en las que se han habilitado, pero está toda la ciudad llena de grafitis, y es por eso, a raíz de todo el festival que fue hace como unos 20 años. Mirad qué curioso, ves este grafiti y dices, no tiene sentido, pero sin embargo, si coges un poquito de distancia, juegas con la perspectiva, y ahí ya tiene sentido. Mirad, cuando vas por la calle, además de los grafitis, también puedes ver que hay en las aceras, esta es la casa, y esta es precisamente esta, para que siempre haya una referencia de cómo era la casa. Entonces vas caminando y te encuentras varios sitios, ves, aquí otra, esta es esta. Eso se hace en zonas en las que son casas tradicionales, y por si en algún momento se pierden, para que siempre haya una referencia de cómo era la casa. Esta mezcla es muy loca, un sitio que aparentemente está abandonado, lleno de grafitis y arte, pero no debe estar abandonado, porque aquí hay cargadores eléctricos, una cosa muy habitual en Noruega. El 50% de los coches que se venden en Noruega actualmente son eléctricos. Parece un edificio abandonado, con grafitis, y luego tienes el coche eléctrico.